ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomoneda ahora vamos a hablar de las meme coins aquí están pum.fan donde se lanzan tu moneda que es absolutamente negociable por menos de 2 dólares en un solo clic, se han lanzado 3.267.000 memes ojo, hay que averiguar, es más fácil, que te toca la lotería de navidad que hay un número entre 100.000 que aciertes la meme que va a subir y sean aquí unas fees de pues un millón 234.174 solanas o sea que esto es una pasada ¿y qué nos dicen de las memes? pues muy interesante ¿qué opinan los especialistas de las memes? que es un poco donde estamos nosotros también ¿qué opinan sobre la subida de Doge y las memes? que también Doge es una meme las criptomonedas lideran la subida eso es, aparte de Bitcoin las criptomonedas memes son las que están subiendo ¿vale? Doge superó a XRP a Ripple ¿vale? nos parece lógico además y las criptomonedas nacieron memes nacieron como bromas virales virales o sea como algún meme viral pero captaron la atención del mercado quizás resulta sorprendente y racional sobre todo para los inversionistas tradicionales o serios pero hoy en día un activo digital queriendo homenaje a un perro es más valioso que empresas que empresas de Ford, BMW y Toyota importante ¿qué? un perro vale más que Ford, Toyota o BMW bueno, no está mal la exuberancia irracional que diría Alan Grispan después del triunfo de Donald Trump la cotización de Doge se disparó Donald Trump y Elon Musk ojo se disparó y actualmente es esto activo más grande del mercado cripto por encima de la estable coin USDC o DXRP vale, eso nos parece lógico ahora mismo tiene una capitalización de unos 60.000 millones y aquí están en el listado de subidas fijaos, nos dice 100, un millón o sea un mil por cien o sea un por diez Pino de Skirrell bueno, que tenemos unas cuantas el aspecto sorprendente y irracional en esta cuestión surge por el hecho de tardarse de un activo digital las monedas memes fueron creadas como una forma de entretenimiento pero con el correr del tiempo empezaron a ser comercializadas como cualquier otro activo lo llamativo de su éxito es que no resuelven ningún problema y son simplemente para especulación está bien oye nos parece correctísimo esto significa que su precio puede subir o bajar en cuestión de segundos sin ninguna razón que fundamente estas puntuaciones y eso también les parece bien porque al final oye en todo el mundo intenta justificar sus proyectos y luego pues a la hora de la verdad sube o baja porque sí evidentemente es pura especulación o sea porque lo pumpean o lo dumpean siempre es lo mismo pero ya sabes a lo que juegas hay unos especialistas que han estudiado el comportamiento de los inversionistas de Doge y del resto de las memes que pueden ser útiles para ver qué hay detrás de las subidas y por qué son bien recibidas por el universo cripto dice son accesibles y fácil de entender está claro eso las hace muy son fáciles de entender y las hace accesibles es mucho más complejo explicar cómo opera una plataforma de préstamos que decir que una moneda trata de un perro con sombrero sin sombrero hay aspectos un poco más subjetivos como la capacidad de las mecánicas de las memes para replicarse culturalmente el concepto es fácil o sea la gente es tonta y como las memes son cosas sencillas pues todos están contentos aquí tenemos otro trader de meme dice fue un paso más allá y argumenta que una de las razones de la subida está relacionada a cuestiones generacionales los jóvenes de la actualidad enfrentan un contexto económico diferente en el cual la compra de un inmueble resulta difícil y el acceso a capitales limitados ven una forma de forrarse una meme que multiplique por 100 meto mil dólares y tengo 100 mil también es cierto además dice en la economía de la atención las redes sociales son el único dominio donde los jóvenes dominan la cultura la atención y las redes sociales así está así que esta es la razón más importante por la cual las memes dominan el momento también es cierto que es las que tienen más marketing que es un poco lo que la gente quiere marketing y publicidad los activos están despejando a los traders de todo lo innecesario y agrega estamos construyendo activos que son pura comunidad pura especulación pura creencia y que están optimizados para la era de las redes sociales porque las comunidades de monedas memes están produciendo mejores que las que producen las comunidades de altcoin tecnológicas si es cierto tenemos de pan.fan de la red solana sampam de la red tron simplifica más la creación de este tipo de activos cualquier usuario puede crear sus monedas sin conocimientos técnicos y venderlo dentro de las plataformas las interfaces de estas nuevas plataformas de creación son intuitivas fáciles de usar y de bajo costo su éxito también ha contribuido al crecimiento de las memes aquí tenemos dune analytics que es donde está pan.fan pues tiene pues eso fijaos aquí pone un millón doscientos mil en realidad ahora mismo son un millón doscientos treinta y cuatro mil aquí un millón doscientos decinueve mil o sea que quince mil en un rato que hemos estado viendo esto cultura de casino eso está claro Willy Woo uno de los definició las memes como una burla al espacio no pretende ser una tecnología disruptiva que cambie el mundo sino un casino de burbuja honesto ni siquiera es un casino burbuja y no es honesto puede ofrecer ganancias rápidas las monedas meme son altamente especulativas por su extrema volatilidad y falta de utilidad real ahí está el problema su valor depende del interés correctivo por eso son propensas a subidas y caías abruptas lo que la gente quiere ahora aquí tenemos Doge el perrito cada vez que el empresario coquetea con la comunidad del precio del perro de raza japonesa su precio tiende a subir posible y ahora además se disparó al alza de que Donald Trump confirmó que pondrá en mancha el departamento de eficiencia gubernamental Doge liderada por Elon Musk y se disparó el precio total la metáfora de casino también es utilizada por inversiones la firma de inversiones A16Z un informe que se explica en el crecimiento de los activos medios los especialistas indican que en su tesis hay una cultura de casino consiste en lanzar tokens como juego de azar para el trading también existe otra venciente que está más interesada en el ecosistema como una nueva plataforma para la innovación ve imposible que las comunidades memes agreguen a los proyectos utilidades que las hagan prósperas para pasar de un casino a una computadora eso es cierto que sea la comunidad el que digamos reconduzca el desarrollo pero eso va a pasar una entre un millón las muchas innovaciones disruptivas que utilizaron que utilizamos hoy empezaron pareciéndose a un juguete pues también es verdad y lo que dice Binance lo que ha llevado a captar estas monedas lo que ha llevado a estas monedas a captar tanto interés y capital destaca que los memes se han convertido en un icono profundamente arraigado a la cultura de internet este fenómeno ha encontrado un terreno fértil tanto en la economía digital como en la comunidad de entusiastas criptos han surgido como una opción atractiva especialmente en los jóvenes una alternativa al sistema financiero tradicional el inversionista minorista cotidiano y poco sofisticado puede comprender mucho más rápidamente los principios detrás de la moneda impulsada por un meme lindo y pegadizo con una nueva solución de capa 2 técnicamente compleja una primitiva de fin también es cierto que si tú le ves un tradicional dices que vas a darle un 5% anual es lo que se mueve esta moneda meme en 5 minutos le suena 5 minutos un año le suena un año le suena larguísimo el auge de las memes es una demostración de la capacidad de las redes de criptomonedas para unir a individuos a nivel global fomentando comunidades alrededor de activos tokenizados hombre tenemos el ejemplo de de este game creo que era esto de los de Wall Street Wall Street Wolverine no Wall Street Bet vale que lanzaron a una acción al infinito que estaba siendo absolutamente atacada por todos los analistas de Bain remarcan que las tendencias actuales persisten los memes pueden seguir creciendo en popularidad y captar un interés dentro del mercado a ver esto es lo que toca ahora memes evidentemente este es el impulso bitcoin sabemos y las memes bueno pues en el siguiente la siguiente subida que será dentro de tres años pues habrá otro ya sabemos lo que toca el gran desafío es consolidar una nueva narrativa y fomentar otros usos como lograr utilidad real y no limitarse a instrumentos de especulación son las opciones más riesgosas hombre está claro sí pero es lo que toca cuando la gente no entiende las otras narrativas entiende esta que es muy sencilla y van buscando el pelotazo el pelotazo ¿qué significa? pues metes 100 dólares para conseguir 10.000 si cuela pues todo el mundo lo tiene claro y lo que está claro es que las memes han ganado la narrativa a los activos tradicionales un abrazo y hasta siempre hola a todos bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas de la mano de BTCC vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos ¿vale? haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento en comisiones de trading descuentos con BTCC BIP recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usar email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos pues muy arriba vamos a ver vamos a ver